Chalón. Hoy vamos a aprender acerca de la revelación del Mesías en los Teilín, en los Salmos. Los Salmos son el alma del Mesías. La palabra Mesías en el lenguaje hebreo es Mashiach, que traduce ungido, y es la persona que el Eterno escogió para la redención. ¿Cuándo aparece el Mesías en las Escrituras? El Espíritu del Mesías y su anuncio se refleja en la Torá, los profetas y los Teilín. Físicamente el Mesías aparece en la Brit Hadashah, descrito por sus discípulos. Yeshúa es el nombre del Mesías. En este recorrido por la Escritura Sagrada, podrás conocer su inminente presencia en cada pasaje. En esta oportunidad veremos al Mesías en los Teilín 2, 8, 16 y 18, como una promesa y revelación futura. El libro de los Teilín, particularmente, no es Elohim quien se dirige a nosotros, sino es el ser humano quien se expresa hacia su Creador. Y expresa sus pensamientos, sus sentimientos, y alaba al Eterno pidiéndole misericordia y también expresando su sabiduría. El libro de los Teilín es por excelencia una plegaria a nuestro Creador. El Mesías sería rechazado por las naciones. Teilín 2, 1 ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Rechazado por las naciones en el libro de los Hechos 4, 25 al 26 Porque por la Ruach a Kodesh, a través de los labios de tu siervo, nuestro Padre David, dijiste, ¿Por qué se agitan los gentiles y los pueblos murmuran en vano? Se reunieron reyes de la tierra y los príncipes se consultan entre sí contra el Eterno y contra su Mashiach. Autoridades y líderes conspiraron contra él. Teilín 2, 2 Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Eterno y contra su Ungido. Atiyahu, Mateo 26, 3, 4 Entonces se reunieron los principales Kohanim, sacerdotes, los jueces y los ancianos del pueblo, en el patio de la casa del Kohenagadol, llamado Kayafa, Kayfaz, y llegaron a un acuerdo para prender con engaño a Yeshúa y matarle. El Mesías Rey Teilín 2, 6 Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. El Mesías Rey en la Brit Hadashah lo encontramos en Yohanan Juan 12, 12, 13 Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta, se enteraron que Yeshúa se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, Osana, bendito el que viene en el nombre del Eterno, bendito el Rey de Israel. Yeshúa es el hijo de Elohim, Teilín, Salmo 2, 7 Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. El Mesías, hijo de Elohim, en Hilel, Lucas 1, 31 al 33 He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshúa. Este será grande y llamado Ben-Elión, hijo del Altísimo, y el Eterno le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Yaacov por los siglos y siglos y de su reino no habrá final. El ungido del Eterno, coronado y lleno de autoridad Teilín, Salmo 8, 4 al 6 ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Coronado y lleno de autoridad En la brisa de Asha, Hebreos 2, 9 Sin embargo, al que le fue hecho un poco menor que los malajim, que los ángeles, a Yeshúa, Lo vemos ya coronado de gloria y honor por causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim, experimentase la muerte a favor de todos. Yeshúa resucitaría Teilín, 16, 9 al 10 Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Sheol, Ni permitirás a tu santo ver corrupción. Su cumplimiento está en Matiyahu, Mateo 28, 5, 7 Pero el malaj, el ángel, dijo a las mujeres No temáis vosotras, porque sé que estás buscando a Yeshúa, el que fue clavado. No está aquí, porque fue resucitado como se había predicho. Venid, ved el lugar donde yacía. Eid sin perder tiempo y decid asustad al Midín, a sus discípulos, que ha resucitado de entre los muertos. Yeshúa, exaltado a la diestra del Eterno Teilín, 16, 11 Me darás a conocer la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo En tu diestra deleites para siempre De la misma manera Exaltado a la diestra del Eterno En el libro de los Hechos En el capítulo 2, verso 33 al 35 Así que, exaltado a la diestra del Elohim Y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach a Kodesh Derramó esto que vosotros veis y oís Porque David no subió a los cielos Pero él mismo dice El Eterno dijo a mi Adón, a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Yeshúa tendrá autoridad para redimir a su pueblo Teilín, 18, 50 Grandes victorias da a su Rey Y muestra misericordia a su ungido A David y a su descendencia para siempre Su cumplimiento está en el libro de Romanos 15, 12 al 13 Estará la raíz de Isaí Y el que se levantará a regir las naciones Los pueblos esperarán en él Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo Y paz en el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder de la Ruach a Kodesh Esta es la revelación del Mashiach en los Teilín Yeshúa, eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derrama en tus labios Por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre Teilín, Salmo 45, 2 Chalón El Eterno te bendiga Gracias por ver el video